El nivel de una sustancia en sangre después de una ingesta exagerada de la misma sigue esa ecuación Dibuja la función y dice de qué tipo es ¿Tiene alguna tendencia? Bueno Nada más verla Sabemos ya que es una hipérbola Esta expresión de la hipérbola No nos permite dibujarla como hemos hecho Cuando lo he explicado Entonces la vamos a convertir en una expresión más manejable ¿Cómo? Haciendo el mínimo común múltiplo de los denominadores El mínimo común múltiplo de 1 y x-2 es x-2 Así que yo puedo escribir esto así Pongo en el denominador x-2 Si metiera aquí en el denominador x-2 Tendría que multiplicar el numerador también por x-2 Así que me quedaría una cosa como esta Operando me queda 3x-6 Más 1 Partido x-2 Por tanto esta hipérbola Para dibujarla como nosotros hemos aprendido Sería Igual A 3x-5 A 3x-5 Partido x-2 Introducimos una serie de pasos Para dibujar la hipérbola El primero era Hacer el dominio de la función Que era Igualar el denominador a 0 Para calcularlo Se iguala el denominador a 0 Y x igual a 2 Indica que el dominio es Todos los números Salvo el 2 ¿Por qué? Porque si sustituyo el 2 Me queda 2 menos 2 0 Para hacer el dominio Y luego se interpreta Que la asíntota vertical Es x igual a 2 Más Luego calculábamos La asíntota horizontal Y os di Una regla muy simple Para calcularla Que era que Si la expresión era De este modo La asíntota horizontal Era Directamente Igual A partido c Entonces en este caso Sería 3 partido 1 La asíntota horizontal es 3 Y luego Para dibujarla Hacíamos Una tabla Centrada En la asíntota vertical Es decir Cogía La asíntota vertical Que es 2 Y la ponía Aunque yo sé Que para la asíntota vertical La función No tiene ningún valor Y luego Y luego cogía Algunos puntos Por encima A 0,5 Para que me saliera Mejor dibujada 1 A otra A una distancia De 1 Por debajo Lo mismo 1,5 1 Y Podría coger Otro punto más Por ejemplo El 4 Y el 0 Para calcularla Puedo elegir Cualquiera de las dos Expresiones ¿Cuál preferís? Yo prefiero Esta Me resulta Más simple 3 más 1 Partido X menos 2 Entonces Para el 0 Me quedaría 3 más 1 Partido Menos 2 ¿Cuánto es? 1 partido Menos 2 Menos 0,5 ¿No? Pues para 0 vale 2,5 Para 1 Me quedaría 3 más 1 partido Menos 1 Que es menos 1 Me quedaría 2 Y para 1,5 Me quedaría 3 más 1 partido Menos 0,5 Que es menos 2 1 Para el 2,5 Me da 5 Para el 3 Me da 4 Y para el 4 Me da 3,5 Dibujamos Los ejes Y sobre ellos Dibujamos Las asíntotas La asíntota horizontal Era X igual a 2 Perdón La vertical Y la horizontal 3 Y ahora Podría empezar A dibujar los puntos Para 0 vale 2,5 Es decir Que pasa Por aquí Para 1 Vale 2 Pasa Por aquí Para 1,5 Vale 1 Pasa Por aquí Con esos 3 puntos Puedo dibujar Esta rama De la hipérbola Y luego Y luego En la parte derecha Para 2,5 Es 5 Para 3 Es 4 Y para 4 Es 3,5 Que sería más o menos aquí Esta sería La otra rama De la hipérbola Y ahora nos preguntan Tiene alguna tendencia Si se acerca algún valor Conforme va avanzando la función No Tiende a valer 3 Si tú bebes alcohol También tiende a valer 3 Pero esto es para tiempos Negativos Esto no tiene sentido Conforme va avanzando El tiempo La concentración De una sustancia Que tomas De más en la sangre Va disminuyendo Conforme el hígado La va sintetizando Y convirtiéndola En otra sustancia Que podemos eliminar Entonces El valor de esta sustancia En la sangre Tiende a 3